Estamos jodidos, vamos a poner presión constante. No, tío, es que ya está bien, tío. Es que no se puede jugar a esto. Me mete con engolocante desde el córner. Es que, ¿qué es eso, tío? No se puede jugar a esta mierda, tío. Es que ya está bien. Desde el córner. Tío, es que no tiene ningún tipo de sentido, tío. Del puto córner me mete cante con 30 de tiro, tío. La marca en verde sin ángulo y el portero hace tremendo ridículo. Es increíble, tío. Es que es alucinante. Es alucinante el juego, tío. La cojo, la cojo, la cojo, la cojo, la cojo. La voy a pegar ahí directamente, tío. Voy a pegar un toque suavecito. Ahí. Y en principio debería de entrar, ¿eh? En principio debería de entrar. La hemos cogido. ¡Y p*** fuerte! Chicos, por lo menos unos penales. ¡Ay, mía! Va al medio, ¿eh? Va al medio. Al medio, al medio. Lo he visto. Lo he visto, lo he visto, lo he visto. Pinchadita. Pinchadita. Que sabías que iba para allá. Izquierda. Izquierda. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Tú me va a temblar el pulso al final! Bien, pues va. Bien. Madre mía, pues va. Se ha tirado siete años para tirar, ¿eh? ¡Oh, pinchadita! Va pinchadita, chicos. Tenemos a Renato, chicos. ¡Renato Sánchez! ¿El mejor box-to-box del juego? Yo digo no. En este caso no voy a decir que sí, porque tiene cinco de filigranas, cuatro de pierna mala. ¿Vale? Lo cual ahí ya se nos complica. Luego tiene, en el apartado de defensas, tiene ahí un poquito de carencias en las entradas. Tiene ochenta. Pero vamos a probarlo directamente, chicos. Renato Sánchez, muy pero que muy baratito. Lo probamos directamente. Al lío. Ramos fuera, ¿vale? Ramos no le estamos metiendo. Meto a pojo. Vale. Y vamos al lío, chicos. Vamos allá. Ya ha sido cambiado minuto cinco. Se ha llevado un correctivo antes. Mira, 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 mira. Renato. Puede ser el primero, Renato. Puede ser el primero, Renato. En el club, Renato. Es Renato Sánchez. Hoy, hoy, hoy. Hoy, 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 hoy. Rebote y mamamos de rebote, chicos. Esto es el FIFA. Tira fuera, Neymar, tío. Es que no puede ser, tío. No solo delanteros de peso. ¡Eh! Uf. Va Renato, eh. Va Renato. Toma la responsabilidad, Renato, chicos. Toma la responsabilidad, Renato. Le tiembla el pulso. Le tiembla el pulso, Renato. Me está temblando un poco el pulso, eh. Me tiembla el pulsillo, Renato. ¡Renato Sánchez! Es demasiado tiempo. ¡Madre mía, Rudiger! ¡Hostia! Roja. Roja, chicos. Roja. ¡Rudiger! ¡Rudiger! Tío, tío. Todos son de rebote, tío. ¡Qué pesado! ¡Qué pesadilla de hombre, tío! Mira que no es bueno, eh. Pero me está untando, tío. Estamos jodidos, eh. Pues Ginola. Ginola al campo. Y yo qué sé. Vamos a meter 85 de profundidad. Me tocará penal el último partido, chicos. Y eso muchas veces es un error. Cuidado, eh. Cuidado, 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 cuidado. Que te meto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ginola! Ginola recorta. Ginola la pega. Gol de Ginola. Se carga el equipo a la espalda el señor Ginola. ¡Aún se puede empatar! ¡Antoine Griezmann para Neymar Junior dos Santos! ¡Métete! ¡Métete! ¡No! ¡Qué pase de mierda, tío! La he tenido. Vaya partido de mancos. Vaya partido de mancos. Se ha desconectado el rival, chicos. Ha tirado de cable, chicos. Esto es el FIFA. ¡Bienvenidos a FIFA 22! ¡La pura descripción de lo que es el FIFA! ¡Le empatamos en el 90 y tira de cable! ¡Con 5-5! ¡Pero cómo eres tan retrasado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya lo veo! ¡Bienvenidos a FIFA! Esta es la comunidad que merecemos, chicos. Esa es la verdad. Esa es la verdad absoluta. Esta es la comunidad que tenemos, chicos. Esta es así. Nos la vamos a jugar con un viejo. Con un viejo conocido del club. Un viejo conocido, chicos. El señor Cannavaro. Va a jugar Cannavaro, chicos, este partido. Por mis santos cojones juega Cannavaro. Vamos allá. ¡Vamos a jugarlo, va! ¡Rebote! ¡Ay, el rebote! ¡Hemos mamado! ¡Mamamos de rebote! No me lo puedo de creer, tío. No me lo puedo de creer, tío. Esto somos, tío. Esto somos, ¿eh? Somos una mierda, tío. Me acaba de tirar en rojo. Si no llega a tirar en rojo, lo falla. Y el tirar en rojo le ha hecho que le caiga el rebote. Esto es lo que somos actualmente. Esto es la descripción de lo que vivimos ahora mismo en el FIFA. Ya no tengo más opciones que esto de aquí. Ahora sí. Último partido. ¡Hostia! ¡Hostia! Último partido contra el Borussia Donut, ¿eh? Borussia Donut. Si no ganamos al Borussia Donut, ya no tenemos nada que hacer por aquí, ¿eh? Sería todo un detalle. Y empezamos encajando. Sería todo un detalle no hacer 14 victorias, chicos. ¡Ay, ay, ay! Pero ¿por qué no tiras, tío? ¿Por qué no tiras, por favor, Mario? Se la había hecho por todos lados. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ah! ¡A mamar! Dale, Lil Rodas, ¿cómo estamos? Mario, tío. Siempre es lo mismo contigo, tío. Digo, con el central. ¡Ay, ay, ay! Que se la dejo. Que le he regalado el gol, tío. Es que soy yo el puto regalador. ¡Papá Noel! ¿Ves? Ahora sí. Entró. Entró por el aro. Entró por el aro. ¡Entró por el aro! ¡Entró por el aro, chicos! ¡Entró por el aro a mamar! ¡A mamar! ¡Mamar! ¡Mamar! ¡Cómo lo mueve esa muchachota! Así. Lo ha hecho fatal el rival aún así, ¿eh? O sea, el rival lo ha hecho fatal aún así, tío. Pues llegó la manteca oficiada, ¿eh? Mira, esa ya sí que era increíble. Si le llegó a cazar el rebote ahí, hubiese sido increíble, tío. Mira, si metemos esto, se confirma. Si metemos esto, se confirma. Efectivamente, al rival le están robando. Efectivamente, al Borussia de Donut le han atracado a mano armada. Leo Messi va a dejar a Renato solo. Renato, 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 Renato. ¿Quién es largo? ¿Quién es largo? ¿Quién es largo? ¿Quién es largo? Balón para Nazario. Nazario, gol. Nazario, gol. El rival abandona. Borussia de Donut tira de cable. Chao, chao, Borussia de Donut. Hacemos 14 victorias. Lo teníamos a favor. La verdad es que este partido ha ido el viento a favor. Y lo siento mucho, brother. Sé que has podido ser superior, seguramente. 12 tiros, 7 tiros yo, yo 6 goles. Lo siento, hermano. Me ha tocado mamar en todos los partidos a mí. A mamar, pero de una forma contundente. Incluso hasta 18 tiros contra 5 y 6 y he perdido. Así que esta vez cayó a favor. Por fin cayó a favor algún partido de estos random. Y cayó en el mejor momento posible. Teníamos algún Icono por aquí, creo, ¿no? No sé si Jorge lo tenía por ahí, chicos. ¿Jorjito sigue por ahí vivo? Buen equipo, ¿eh? Tenemos a Jorgilio con Icono. Y por fin quitó a Mbappé, chicos. Por fin quitó al Mbappé este. ¡Con 2.000 partidos! ¡2.100 partidos! ¿Qué hace? ¡2.100 partidos! Puto animal, Jorge, ¿eh? Icono, momento más 93. ¡Esa es la buena! ¡Vamos para allá! Último eslabón del directillo. Vamos para allá. Primer Icono. 91 de pase, 70 de físico. 95 de tiro, 47 de defensa. Este ya huele a Rivaldo o algo así, ¿no? Del Piero. Bueno, pues mira, del Piero y Rivaldo. De la misma familia. ¡Vamos, va algo bueno, Jorjito! ¡Vamos para allá! Segundo Icono. 94 de pase, 69 de físico. Nos acaban de mamar. Esto es un Bayo, esto es un Zola o una mierda así, ¿eh? 80 de tiro, 90 de ritmo y ahí le tenemos a Giggs. Es defensa, es defensa. Además es central. 96 de defensa. Este es un Tullido. 79 de tiro, ritmo. Tenemos a Bobby, ¿no? ¡Ah, Carlas Puyol! ¡Carlas Puyol! ¡Vaya Icono de polla, eh! Un besazo enorme. 5 y media. Le damos candela. Recompensas, Icono, etcétera, etcétera. ¡Chao, chao, chao, chao! todo el tiempo鏡ado de la luz,